Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Local y la Televisión, acompañándoles en esta noche de martes. No tenemos sabías qué, hemos dado unas pequeñas vacaciones a nuestra colaboradora Rosa María García, porque tenemos las fiestas de la Purísima y hay temas que tenemos que tratar. Vamos a hablar del San Gelet, también los portadores del BOA en Córdoba de Ontiñén van a estar con nosotros. El Centro Ocupacional José Antonio Bodoque, Mujetam Norsaltre, es una actividad que están organizando para los próximos días, e imágenes de la Feria de Ontiñén. Abrimos el programa con nuestro colaborador Rafa Gandía. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Y como queremos hablar del traje de San Gelet, podríamos decir que tú has sido la persona que has diseñado ese nuevo traje. Yo no he diseñado, yo ya hace tiempo que me he dedicado a la investigación, porque teníamos necesidad de un cambio al traje, y ha sido un cambio que ha sido meditado, muy pensado, hecho con responsabilidad, y entonces lo único que hicimos fue, una vez aquello, era buscar financiamiento. Y como no hubo la financiación, en aquel momento, pues no estaba, lo paralizamos, busqué a una persona, digamos, de mi confianza, a la que conozco, porque lo tuve en clase, como fue Juan Angla, y le dije, Juan, pues tenemos que hacer esto. Y entonces empezamos ya a trabajar con el tema, yo le dije las ideas más o menos, porque lo que yo pretendía es, vistos y conocidos, las dos imágenes claras que tenía, que eran de 1924 y 1926, sobre el antiguo traje de Angelech, entonces también tenía la del año 39, que diseña Carlet, y el traje de Carlet duró hasta el año 68, y ese traje lo veía yo que se identificaba más que nadie, más que este último, pero claro, este último también hay que pensar, que el cambio se hace en el año 69, que de golpe y sopetón la Junta no tiene una solvencia económica alta, no tiene muchos fondos, y creo que para entonces la Junta de aquel momento se las vería, él desearía para hacer ocho trajes de nuevo. Sí que es verdad que en el traje de Carlet es un traje rico, tanto en bordado como en chura, y sobre todo en tela, y entonces trabajamos con eso. Vimos que el de Carlet tenía lentejuela, porque después con las fotos que veamos, sí que veremos, veremos sobre todo en la foto de 1963, en que el chaval que está en el caballo se le ve perfectamente, y entonces lo que hicimos fue buscar cuál era el motivo, y el motivo, nos fuimos a Valencia, miramos sobre todo los ángeles músicos que tiene la catedral, buscamos todos los adornos que tenían ellos, sacamos las cenefas, hicimos las muestras de cenefa, una era demasiado ancha, la otra más estrellita, era la que nos acoplaba, sobre todo por la edad, y entonces automáticamente empezamos a buscar. Por una parte teníamos a Juanjo, el de Andoando, que dijo, yo los hago de forma gratuita, los de 1939 y del 69, por eso los hizo la misma modista, como fue el caso muy conocida por la gente mayor, como es Amalia Borrell, y Juanjo hizo todo el traje. Después, Juanjo Barber se brindó rápidamente, es decir, yo los bordo, y están bordados en hilo de plata. Y después ya las telas, conseguimos dos tipos de tela, dos donaciones, pero sin miras de metros ni nada, es decir, nos dieron, y nos acoplamos a la tela, teníamos una dada por Ricardo Martínez, y otra dada por Gonzalo, la empresa Gonzalo Ferri, se nos acoplaba, no a nosotros, porque el color era el que queríamos, se acoplaba por la calidad de la tela, por lo de la plancha, etcétera, etcétera, que ahí hablaban la gente técnica, y entonces hicimos el traje. Al mismo tiempo, también hicimos un estudio a ver del tocado. Miramos que el tocado anterior al año de guerras, al año 35, pues tenía pluma, tenía plumitas, después vinieron las flores, un ramo de flores prácticamente llevábamos a la cabeza, hecho por una monja carmelita, María Calafás Enguís, que esa señora tenía una habilidad, según nos cuenta la prioridad actual, muy buena, además con mucho gusto, pero después, cuando entraron las niñas en el año 69, volvieron otra vez a la pluma. La pluma aquella era muy larga, me imagino que tendría algún problema, y después se cambió por una pluma más pequeña y muy poblada. Después entraron una diadema, bueno, más que una diadema, era un aplique al dibujo que tenía más o menos la hechura del traje, porque veía, se conoce que la persona que tenía algo en una relación con los años 20, y lo que hicimos fue mirar después, la pluma continuaba, las flores, y al final nos quedamos con pluma. Tal vez la gran novedad ha sido volver otra vez al celeste de la capilla, porque es el color propio de Purísima, volver otra vez a la hechura de Carlet, que es un traje que nos identifica, y que este que, digamos, hasta ahora se ha llevado, tenía la misma hechura, el bordado de plata, y sobre todo las botas. Les hemos colocado botas, que las botas fueron incorporadas al traje Angelet en el año 1946, por el entonces administrador, que fue don Antonio Vidal, pero su señora, doña Pilar, pues nada, se le hicieron en Valencia, costaron mucho, 1.700 pesetas de aquella época, cada par. La señora, desde luego, fue un gran zapatero artesano, es un señor que, al estudio que he hecho yo sobre el currículum de este señor, es una medalla de oro de la exposición Bruselas 1891, tiene varios diplomas de oro, entre ellos, por ejemplo, Valencia 1909, la exposición nacional de 1910, es decir, nada, fenomenal. Entonces, Angla se dedicó a todo el diseño, desde botas, bordados, etcétera, el brindis ese, que nunca agradeceremos, el que esas cuatro entidades, Juan Juan Doando, Juan Barber con bordados Barber, en el caso de Gonzalo Ferri, y Juan Angla, pues que hayan trabajado en tener un traje de estos. Sobre todo el traje, ha sido patrocinado, ha sido financiado, que es la parte más importante, por la diputación, es decir, buscamos al señor presidente de la diputación, una persona que era, es un gran enamorado de San Gilecz, es la persona que impulsó la creación, o la edición de aquel cómic de Los Ángeles, del canto de San Gilecz, que hizo la Academia Valenciana de la Lengua, el entusiasmado, nosotros paradísimos, porque encima, al haber hecho todos los trámites que el ayuntamiento está realizando, y que hizo en principios de año, para que el canto de San Gilecz fuera big, bien inmaterial cultural, las características o condiciones que la consellería pedía, hablo porque yo en el año 10 y 12 estuve en consellería, intentando algo para protegerlo totalmente, pues ya nos dijeron, primero que el canto debe de permanecer tal y como es, un canto de 1662, la letra también, los sitios donde se canta exactamente igual, son inamovibles, y también es inamovible el traje, entonces ante eso, el tener que este año es el cuarto centenario de la primera imagen de la Purísima, pues digamos que ha sido el marco perfecto para la salida, ahora una vez ya el traje en la calle, pues opiniones hay, muchísimas, yo agradezco muchísimo los ánimos, las felicitaciones, que han sido muchísimas más, esas que a lo mejor a la gente que no le ha gustado, y después pues estamos a la espera del terminar de hacer el análisis de aquellos, aquellas posibles cositas que para el año que viene se pueden retocar un poquito, se pueden, no sé, algo, las salas las hemos vuelto a tener, son plateadas, y tienen un baño de plata a fin de que no se nos pongan negras en un caso de lluvia o que haya humedad, y ese es el, prácticamente ese cambio. Pues Rafa, gracias por habernos acompañado, y vamos a quedarnos de nuevo con esas fotografías para poder apreciar bien el traje, si deseas añadir alguna cosa más. No, agradecer primero a todas estas personas que han colaborado, a los Juanjos, a Juan Angla, a Gonzalo Ferri, y sobre todo al presidente de la Diputación, el que podamos seguir luciendo y seguir enalteciendo nuestra ciudad a través del centenario canto de San Chalete. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.